olimpia va con todo por el bicampeonato y en las últimas horas ha hecho oficial un fichaje que también fue deseado por motagua pero que al final logró convencer al volante solani solano y es que luego de varios rumores el olimpia confirmó el fichaje del extremo catracho solani solano con un contrato de tres años a través de sus redes sociales el conjunto albo anunció la nueva incorporación del 35 veces campeón nacional y esta es la segunda alta para el torneo clausura 2023 y la conca champions tras la salida de michael chirinos el olimpia ha reforzado ese puesto con el ex jugador de motagua kevin lópez y ahora con el ex maratón solano el club deportivo olimpia desea informarle nuestra afición a la prensa deportiva que está que este día nuestro club ha llegado a un acuerdo con el jugador edwin solani solano comienza diciendo el comunicado que posteó el equipo blanco solano se desempeña en la posición de mediocampista disputando la última temporada con el maratón de la liga nacional y con participación en la selección nacional por lo que cuenta con mucha experiencia que sin duda será un importante aporte a nuestro club sobre la posición en la que juega el veloz futbolista edwin solano vestirá la camiseta olimpista durante los próximos tres años concluye el comunicado oficial de olimpia sobre el fichaje de este jugador solano es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la liga nacional y que también ha brillado con la selección nacional siendo determinante en las recientes victorias de la bicolor ahora el futbolista tendrá un nuevo reto con el reciente campeón pero ustedes amigos que opinan de este fichaje creen que podrá destacar con olimpia déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo